Se están instruyendo un sumario administrativo para ver eventuales responsabilidades respecto a lo ocurrido. También otro sumario respecto a la causa de muerte del conscripto, en el sentido de si fue o no funciones del servicio, cosa que es muy importante por ciertos beneficios que debería recibir. Y también se están pasando los antecedentes a la Fiscalía Militar para que también se hagan las investigaciones correspondientes. Yo soy la autoridad del Ministerio de Defensa, por lo tanto, efectivamente, yo puedo hacer un aporte también importante respecto a las leyes que se están tomando. ¿Y el tema de la parte correspondiente ya de qué tipo de investigación que viene? Bueno, yo entiendo la inquietud, sobre todo lo que han suclado por redes, pero todo esto debe ser determinado por el sumario, por los sumarios que están en curso, por supuesto. ¿Pero los sumarios que hablaban de la Fiscalía Militaria? Claro. ¿Cuál es el plazo de la Fiscalía Militaria? Y del Ejército. El Ejército fundamentalmente, en primer lugar. ¿Cuántos plazos se van a atender a la Fiscalía Militaria? No sé, no tienen un plazo definido. Hay un plazo formal, digamos, pero puede haber antecedentes adicionales que aumenten el plazo. ¿Cuántos sumarios son, secretarios? Como dije, hay un sumario sobre responsabilidad administrativa. Otro sumario respecto a que la muerte haya sido en función de su servicio, que es muy importante determinar eso porque eso tiene que ver con los beneficios. Y también se han pasado los antecedentes a la Fiscalía Militar, que también van a realizar su labor. ¿Cuánto lo haría también a la Fiscalía Militaria? Exactamente. Lo que se está señalando en este momento está siendo investigado. Hay tres sumarios al respecto, a objeto de tener la información precisa para adoptar las decisiones pertinentes derivados del fallecimiento, los beneficios económicos, derivados de aquellas responsabilidades y también bajo el aspecto de sanidad. ¿Hablan también del consumo de carne cruda, de agua contaminada? Bajo ese aspecto que usted señala, se tomaron las muestras de agua, se tomaron las muestras también de la alimentación, en conjunto con la Seremia de Salud. Por tanto, estamos haciendo un trabajo coordinado, objetivo y transparente para entregar una información verídica a la población con un trabajo, con ustedes los que estamos en este momento acá, al cual agradezco el trabajo coordinado e interagencial acá en Arit. Todo entrenamiento que tiene diseñado el Ejército, conociendo las condiciones atmosféricas y de altura, en Putre y Pacoyo principalmente, se organiza un sistema de entrenamiento progresivo, en los cuales no son sometidos a condiciones extremas iniciales. Esto ocurrió en la primera semana de entrenamiento posterior a una semana de aclimatación. Por tanto, la rigurosidad, la magnitud del entrenamiento, que en ese momento era básico, independiente de las condiciones en que se efectuó, nos lleva evidentemente a evaluar qué ocurrió, a buscar aquellas medidas que se adoptaron, como también a buscar experiencias y lecciones aprendidas. Con respecto a las relaciones que en este momento, o la comunicación con el personal, sí puedo garantizar que ha sido personal, ha sido controlada incluso de aquellos que se comunican con su familia y desde el día domingo, en que ya se concentra la gran parte de la fuerza que baja de Putre al cuartel Fontesilla en Arica, todos los soldados han dispuesto de su teléfono particular y de no tenerlo, se contactan a las familias. No puedo decir algo distinto, porque sí tengo la certeza que la comunicación con el personal ha sido fundamental. Y quiero cerrar de punto de vista que, para el ejército de Chile, lo más importante son las personas. Y creo que la pérdida de un soldado concripto es algo que no se puede aceptar y que el luta al ejército va a poner el ánimo nosotros en lo principal. La prioridad del comité empleado es la salud en este momento. Sin embargo, y paralelamente, nosotros ya estamos trabajando como ejército y la división a objeto de tomar decisiones que ya están adoptadas y planificadas para poder retomar la vida normal y el entrenamiento. El personal de planta debe volver en un momento determinado, cuando tengamos la certeza, con la evaluación que se hizo a través de la ceremonia de salud, de las condiciones de la alimentación y del agua. Sin embargo, el enlace, el trabajo en conjunto, el compañerismo, sí existe, sí se está tomando. Y las medidas con los soldados concripto que van a volver inicialmente a entrenar al titular o en este momento no es así. Ellos van a continuar con su periodo de entrenamiento en la ciudad de Arica, en lugares de entrenamiento, los cuales no encontramos. Vamos a verificar el estado de salud de cada uno de ellos, sus condiciones también psicológicas y personales, a objeto de evaluar su continuidad en el servicio militar. En general, la mamá del soldado fallecido en este caso declaró que su hijo no habría recibido la atención adecuada. Primero que todo, le mando un saludo a la mamá del soldado Franco Vargas. De la información que nosotros tenemos, que me disculpo por no referirme al tema, porque ya está judicializado. La información que yo tengo es que todo fue muy rápido, hubo atención de parte del ejército y del CESPAM, donde lamentablemente falleció. Señalar que esto no es un aislamiento. Son una estrategia asociada a la salud, a objeto de observar el cuadro viral que hubo y de los cuales ya está afortunadamente bajando, a pesar que hay cifras que son menores, que a diario las vamos controlando, y en observación. No es un aislamiento. Sin embargo, a la respuesta que usted me dice, esa devaluación o no del servicio militar, independiente de que el soldado esté bien, quiera continuar, porque hay soldados voluntarios que quieren continuar. Hay soldados que fueron trasladados a hacer el servicio militar acá, eso se debe evaluar. Evidentemente que vamos a tener toda la información disponible, esta decisión institucional y también de defensa, por tanto creo que, atendiendo a todo lo que dice la familia, por supuesto que lo vamos a evaluar, pero en este momento no me puedo comprometer a tomar una decisión, porque también hay escalones superiores, pero sí garantizo que hay soldados que quieren controlar el servicio militar, que quieren seguir adelante con su servicio, y principalmente los que están de voluntariedad, y finalmente los soldados tienen, y han tenido permanentemente, la posibilidad de relacionarse y de informarse con sus familias respectivas. La totalidad del batallón de instrucción y todo el cuadro permanente que conforma la brigada motorizada número 24 Guamachuco están desde el domingo en Arica. En este momento en el cuartel de instrucción en Pacoyo no hay, solo una guardia que corresponde tenerla, y en el cuartel empudre solo el personal preciso. Se tomó la decisión de bajar a todos a fin de evaluar preventivamente lo que estaba ocurriendo por el aumento principalmente de afecciones respiratorias. Como lo dije recién, la determinación de cuándo suben a recuperar lo normal, me refiero a los que trabajan, laboran, que son de planta, eso se va a tomar en los próximos días, una vez que tengamos certeza de la evaluación de la seremia con respecto a la calidad del agua y la alimentación. Y de los soldados concriptos van a continuar su servicio militar de entrenamiento básico acá en la ciudad de Arica hasta el momento. Entregamos todo el apoyo para poder hacer las investigaciones tanto epidemiológica como ambiental. Es así como de los 245 soldados que son parte de esta brigada se hizo inicialmente una búsqueda de síntomas, de todo tipo de síntomas para poder verificar si es que alguno traía alguna enfermedad. De ellos 49 entran a este grupo de seguimiento que fueron síntomas respiratorios y gastrointestinales y de ellos hubo un grupo que fue hospitalizado. El resto, que son 41, que son los que mencionan en aislamiento, ellos no están en un aislamiento por alguna enfermedad infecciosa, ellos están en un proceso de recuperación de un cuadro viral, de un estado gripal, dentro de los virus que hemos identificado de influenza y rinovirus, que son los virus que normalmente circulan en esta fecha, en la misma proporción que circulan actualmente virus estacionales y de los que están hospitalizados, tenemos dos personas que se fueron trasladadas a Santiago en un estado que están con buen pronóstico, ellos solamente se trasladaron para poder habilitar camas en el hospital, tenemos dos hospitalizados que están graves y teníamos en la mañana cuatro hospitalizados en medicina que fueron dados de alta el día de hoy porque tenían un buen pronóstico. Los soldados que en estos momentos se encuentran estos del 41, ellos ya estamos esperando que termine su ciclo de estado gripal, han tenido súper buen manejo y estarían ya próximos a ya terminar sus cinco días de cualquier estado gripal. Respecto a lo que es el estado de los hospitalizados, para mayor definición, lo va a hablar el subdirector médico para poder tener de estos dos personas que están en estado grave, pero eso, respecto a lo que es la... como autoridad sanitaria les puedo informar. ¿Cómo traslado hoy en la tarde de otros soldados o qué hago? En este momento estamos en proceso pero aún no se traslada, solamente ya se han trasladado dos y estamos a espera de uno de los que están graves hacer el traslado. El día de hoy se hizo un muestreo, como son cultivos tenemos que esperar un periodo de al menos de dos días para tener resultados, buscando si es que pudiera haber alguna bacteria que esté en circulación para que pudiera definir estos estados gástricos principalmente. Y lo que hemos identificado en el común, como les digo, es influenza estacional que es la influenza que está circulando. Por lo tanto, por eso han tenido un manejo como estado gripal y no se nos han complicado. Nosotros solamente tenemos dos casos que han sido hospitalizados en unidades críticas y eso fue el fin de semana y de ahí nos hemos vuelto a tener. ¿Qué es cierto que habría tomado a la muerte de los clientes? Eso no pasa. No, 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 no. No tenemos antecedentes de eso. Sin embargo, como les digo, subimos a poder vivenciar y tomarmos de diferentes lugares. En este momento nosotros tenemos dos personas, dos concriptos que están en situación crítica con una evolución favorable en estas últimas 72 horas. Uno de ellos, Lucas, se está gestionando y se va a concretar su traslado del hospital militar durante las próximas horas. Él ya tiene la estabilidad adecuada desde un punto de vista médico para poder concretar este traslado. Así que esperamos que siga su recuperación para que, obviamente, se reintegre luego a su vida familiar. El segundo, Byron, él se encuentra todavía en condiciones críticas. Durante el día de hoy también han mejorado bastante sus condiciones médicas. Probablemente mañana ya estemos en condiciones de poder también gestionar su traslado y su rescate aeromédico hacia el hospital militar para continuar su manejo. Todos los pacientes que se encuentran hospitalizados en una unidad de pacientes críticos en lo que es la unidad de cuidados intensivos, una de las principales condiciones que los lleva es a la necesidad de tener apoyo desde el punto de vista ventilatorio. Así que la mayor parte de los pacientes que están en una unidad de intensivos están conectados a ventilación mecánica porque la gravedad de su enfermedad. Uno de los pacientes se encuentra como consecuencia de la gravedad de la enfermedad ha presentado lesiones que pueden colocar en riesgo la vitalidad de parte de sus extremidades. Hace unas 48 horas atrás la situación de este paciente era mucho más crítica, estaba en condiciones realmente de alto riesgo vital, necesitaba no solamente soporte desde el punto de vista ventilatorio sino que también requirió apoyo de terapia de reemplazo renal diálisis. Ahora él ha ido mejorando esa condición como resultado del manejo médico que se ha realizado por parte de nuestros especialistas en la unidad de pacientes críticos. Está con menos apoyo de medicamentos y ha ido mejorando la circulación de sus extremidades pero lamentablemente hay una hay una que todavía está en una situación de riesgo. Ingresó a la unidad de pacientes críticos ingresó con un diagnóstico de un shock séptico de poco gastrointestinal se determinó la presencia de una bacteria liberadora de toxinas y eso es lo que está siendo manejado y estos cuadros son extremadamente agresivos y por eso generan compromiso multisistémico pero como les digo gracias al manejo adecuado por parte de nuestros especialistas de nuestro equipo de intensivos hemos logrado soportarlo sacarlo adelante para poder que se pueda concretar su traslado a Santiago y seguir su manejo de manera médica por la parte intensiva y de los especialistas que se requieren. El segundo paciente también tiene un shock séptico pero es por origen de otra bacteria una bacteria que vive en la piel y que de acuerdo a los elementos que nosotros contamos al examen físico en el momento de su ingreso sería el foco de entrada sería una lesión cutánea y esta bacteria también genera acción a través de toxinas y por eso también requirió apoyo ventilatorio y terapia de reemplazo renal en forma transitoria. Ambos están libres de COVID De los que están dentro del hospital que es lo que yo puedo dar la información no tenemos ningún paciente que haya ingresado por COVID la bacteria de que está afectando a uno de nuestros pacientes es de origen genera una infección de tipo gastrointestinal la seremia hace unos minutos atrás señaló todas las medidas que se están haciendo para poder tratar de identificar cuál es la fuente de esta infección el segundo paciente no tiene golpes en ningún momento no ha mencionado golpes sino que ha tenido una herida en una de sus extremidades que es probablemente el punto de partida de esta infección el paciente uno de los pacientes tiene una hechiricha colienterotopsigénica y el segundo paciente tiene un estreptocopo biogénico y la infección y la infección que se está usando la infección de la infección y la infección la infección y la infección de la infección no lo de los pacientes